... Maestro, recuérdenos por favor, ¿cómo es su nombre completo? Aníbal Ángel Muy bien, ¿usted dónde nació? En La Ceja Antioquia Antioquia Bueno, ¿cómo fue sus inicios musicales? Bueno, yo empecé estudiando, tocando un acordeoncito de botones, pequeño Después pasé al Bellas Artes y empecé a estudiar piano Y en el Bellas Artes conocí a Gustavo Quintero Gustavo el Loco Quintero El Loco Quintero Y formamos una murga que se llamaba Los Borincanos ¿Borincanos? Borincanos ¿De Borinquen? De Borinquen Y eso fue en el año 1950, mediados del 50 ¿Dónde? ¿Aquí en Medellín? Aquí en Medellín Y tuvimos a murguita y tocábamos y tal Pero yo seguía estudiando en el Bellas Artes ¿Murga era como un formato, una agrupación pequeña? Es una agrupación de, digamos, un acordeoncito Bongo, maracas, huacharaca, eso Pero ni bajo, ni nada, no había En esa época únicamente ¿Y qué tipo de música tocaban? Ah, musiquita de la que cantaba en esa época Me acuerdo que era música de Noel Petro De, de este, todo esa música de esa época Que era... ¿El año 50? El año 50 ¿Ya estaba Lucho Bermúdez aquí? ¿Ya llegó en el 48? No, no, Lucho Bermúdez vino después No, pero Lucho llegó en el 48 acá Sí Y usted me dice el 50, bueno, pero... Sí, sí Era otra... Pero, pues, así... ¿Y ustedes tenían influencia de quién? ¿De quién escuchaba música aparte de Noel Petro? No, hombre, yo... No sé... No sé por qué me nació el... el... la música... me gustaba nomás la música ¿Usted tocaba hacer teclado? No, yo tocaba el acordeón Ah, acordeón La acordeón Pero acordeón no de botones, sino de teclas Un chiquito, que era de dos tecladitos ¿Un número uno? ¿Qué leo? Eso, porque el acordeón costeño es de tres Sí Y este era de dos Dos Entonces, yo aprendí a tocar en ese acordeoncito Y formamos esa murguita y tocábamos Musiquita Pasodobles, musiquita de esa época Muchiquita de esa época, huasca de todo Ah, guap Después de eso Sí Yo ya empecé en el año 1954 Yo ya, pues, más o menos tocaba bien piano Y... y... me resultó un trabajo En un sitio que fue uno de los primeros griles que tuvo Medellín Que se llamó el... espérate Ya tenía el nombre acá Bueno Bueno, allí empezamos a tocar Ya profesionalmente ganando dinero Gustavo Quintero Sí Otro amigo que tocaba las tumbadoras que se llamaba Hernán Cuervo Y yo Ah... Y yo ya tocaba un acordeón de teclas Ah, teclas Y allá tocaba acordeón y piano Y piano Y entonces hicimos ahí un grupo muy bueno Que duramos bastante tiempo Sí, sí, sí Ah... Eh... Este... Luis Fernando Jaramillo Sí Octavio González Luis Fernando Escobar Y Juan José Ah, Juancho Vargas Juan... no, Juan José Vélez Ah, Juancho Vélez Que tocaba... Sí, Juancho Vélez, sí El hermano de Hernán Vélez Sí Entonces ellos cuatro ya habían formado un grupito que llamaba Los Teenagers Ya, ya pues tenía el nombre Entonces yo ya... Ellos me llamaron a mí pues para reforzarlo, para darle... Como yo ya venía de trabajar profesionalmente Sí Entonces para hacer el... El grupo pues más... Como más profesional Ya Y ahí fue cuando ya se formó el... Entonces ya entramos con Gustavo Quintero Eh... Ya le dimos otro... Otro... Otro formato al... Al grupo Y ahí se hizo la primera grabación Eh... Pues ya ellos habían grabado un disquito Pero eso no... No hizo nada ¿Con qué sello? ¿Ondina? Con... No, Seida ¿Seida? Codiscos En lo que es ahora Codiscos Sí Se llamaba Seida Sí ¿Se lo grabaron Longplay o 45? No, un Longplay Un Longplay Un Longplay Y hicieron un Longplay Y salen los cuatro, ellos cuatro Entonces ya después hicimos el segundo Longplay con Seida Y ahí fue cuando pegaron las canciones compuestas por mí Isla de San Andrés Color de Arena Chico Jaja El Gordo Todo eso Entonces ya los Teenagers se fueron por las nubes ¿Usted compuso esos números? Yo soy compositor de todas esas canciones Recordémosle, o sea, un fragmentico, como dice, por ejemplo, la gorda o el gordo El gordo Ahí viene el gordo Dos señores, ahí viene el gordo Dos señores, ahí viene el gordo Dos señores, dos señores Color de arena Mujeres bellas de nuestra tierra Con ojos vivos Color de arena Todo eso lo canta Gustavo Quintero Chicos Jaja Quieren bailar Quieren gozar Este es sabroso ¿Y cómo le llamaban en esa época a ese tipo de música? ¿Cómo le llamaban? ¿No es como ahora dicen que raspa y que chucuchucu y eso no? No, no, no Nosotros ¿Trofical o qué? ¿Trofical o qué? ¿Paseo? ¿Trofical? Porque nosotros, yo me acuerdo que por ejemplo el gordo, yo le puse Montocumbé ¿Montocumbé? Sí, porque eran sol montuno y cumbia ¿Montocumbé? Montocumbé Lo mismo color de arena, es como una especie de, ¿qué te dijera yo? Gaita Gaita, sí Una gaita Y así eran ¿Color de arena? ¿Cómo dicen eso? Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena Eso, este ritmo tiene sabor, todos fueron exitosos, el Chico Jajá también se vendió muchísimo ¿Recuerdanos en qué año fue eso, 57? En el 50 y, no, ya a principios del 58, y eso se robó, pues con eso fue que los tineyes salimos adelante, porque ya empezaron a llamarnos de todas partes Pero todos eran antioqueños, no había costeños No había ni un costeño, todos éramos de aquí de Medellín Y éramos muchachos estudiantes de 17, 18 años ¿Y por eso le pusieron ese nombre, Teenagers? Teenagers, ¿qué quiere decir? Sí, en inglés teen, es del 10 al 30, no, el 10, perdón, al 13 En el 13, 13, 14, ya, ya, pasa al 14 Sí, 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 entonces eran jóvenes entre los 13 Ah, los 16, 17 años Y ahí hay para adelante Ah, los Teenagers Teenagers, era entre 13 y ahí para arriba Entonces ahí tenían que teclado Ahí sí, yo ya tocaba el piano, ahí teníamos piano Pero era piano acústico o piano eléctrico Piano acústico, piano acústico En esa época, había Pero era un piano vertical o como Era un pianito vertical que tenían ahí en la fábrica en Codiscos Ah, en Codiscos Y a la vez había solo voz Ah, solo voz Era un aparatico que hacía poco estaba llegando a Colombia Sí, sí, sí Que entonces ahí nosotros fuimos los primeros en grabar con solo voz Y había bajo también eléctrico ya Bajo eléctrico ¿Qué cosa se acuerda? No, pero más que todo el bajo todavía eléctrico no se conseguía Pero era el contrabajo grande No, el grandote Todavía estábamos muy mal Únicamente existía la guitarra eléctrica con un aplicadorcito Así que era, pues no lo que hay ahora Ampex, así, sí Y percusión, ¿qué había? Batería y congas Batería, congas, güiro y qué más hombre Y pandereta Porque Gustavo era un show grandísimo Ah, desde esa época ya Gustavo tenía su locura Gustavo y con, por ejemplo, cuando tocábamos los teenager en un, en un baile Sí Un paso doble Gustavo era un espectáculo Ah, sí Con eso, eso tiraba esa pandereta Ah Le aparecía un malabarista y eso La gente dejaba de bailar para mirarlo, cantar y hacer malabares con esa O sea que el Loco Quintero desde muy joven fue así Loco Quintero era un artista Ah Él fue el que le abrió el paso a los cantantes que hay hoy en día Ese tipo no le copió a nadie, era, la locura era, era así Sí, 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 bueno A él le nacía así Entonces, usted me dice que surgieron en el 50 y, principio del 58 En el 57 se formaban, pero ya en el 58 empezaron el auge de los teenager ¿Cuánto tiempo duraron así? Yo duré con ellos hasta el año 1960 Ah O sea, yo no duré sino dos años con ellos, prácticamente dos años larguitos Grabaron, ¿no? Siguieron grabando Sí, yo grabé dos, dos, lo empleé con ellos Grabé dos nomás Después yo me fui para Estados Unidos a estudiar Y ya me reemplazó Francisco Pacho Zapata Ah, Pacho Zapata Pacho Zapata Claro, claro, que falleció hace como cinco años en Santa Marta Ah, bueno, Aestro, pero esa música en Colombia le llaman peyorativamente el sonido paisa Y que es una música gallega, que es una música sin sabor, sin swing ¿Eso fue cierto? Eso fue lo que es increíble No te tocó esa época, pero eso éramos nosotros, éramos los reyes en Colombia Éramos los Beatles de Colombia Ah, ya Porque nosotros atendamos con Lucho Bermúdez, con las mejores orquestas Y eso era, nosotros salíamos y ahí se opacaba todo el mundo O sea, el público de ustedes era juvenil, o sea, era para los muchachos estudiantes Éramos muchachos estudiantes, todos, todos Entonces, eso era una novedad en Colombia En Colombia, las únicas orquestas que se oían eran Pacho Galán, Lucho Bermúdez Sí, sí, sí Era lo único que se escuchaba O sea, ustedes tenían influencia del rock and roll, ¿no? De el bisprelle Eso, eso es, del bisprelle, de los Beatles, de todo eso Ah, bueno, entonces, en otros, en los discos que grabamos, grabábamos música colombiana, pues, tropical Sí O sea, los que te dije, que yo componía Y grabábamos boleros, y grabábamos baladas de esas En esa época eran italianas, porque él estaba aquí pegado todo, toda la música italiana Sí Como Volare, como todas esas cosas Ah Come Prima Sí, sí Bueno, todas esas canciones, estábamos con esa influencia de esa época O sea, entonces, bueno, ustedes se salen en el 60 Bueno En el 60 En el 60 me fui Y ahí, ¿qué? Salieron otros grupos, ¿no? Los grabados Ellos siguieron mucho tiempo Los teenagers Con el nombre de los teenagers Después se convirtieron en los ocho de Colombia ¿Cómo fue eso, maestro? Esa parte yo no me la conozco muy bien, porque yo ya no estaba con ellos Pero eso fue aquí en Medellín o en Bogotá Aquí en Medellín Aquí se convirtieron en los ocho de Colombia Y después ya, cuando se salió Gustavo Quintero, hizo los desgraduados Sí Y los, ¿cómo se llamaba? Los hispanos Los hispanos Eso ya fue Gustavo Quintero por otro lado, pues Pero entonces ya, el artista principal de los teenagers Y de los ocho de Colombia era Gustavo Quintero Y al salirse Gustavo Quintero, era un tipo que lo que armaba vendía Ya, ya Y entonces los teenagers, ¿en qué quedaron? ¿Se acabaron? No, el nombre de los teenagers se acabó Sí, ellos sí se acabaron Y como te digo, siguió los ocho de Colombia Los graduados, así Lo que fue pasando a eso Ya, bueno, maestro Y de su vida artística, pues usted ahí siguió en la música Tocando teclado Después de eso, después de eso Yo vine a Colombia en el año 1965 Volví de Estados Unidos Y entonces, me acuerdo pues que yo ya vine con señora y hijo Venía pues a ras Entonces, estaba yo en Junín Hacía como cinco o seis meses que había llegado Y la cosa estaba dura Porque ya la gente no se acordaba de mí prácticamente Entonces, pasó un amigo y nos encontramos ahí en Junín Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, nada Acompáñame a Fuentes Que voy a hacer una vuelta a Fuentes Y le dije, listo Y nos fuimos para Fuentes Y yo me acuerdo que él entró Y me dijo, espérame aquí Me senté a una salida Pasó un señor Y me miró Y siguió y entró al estudio Y al ratito volví a salir y me miraba Y dijo, ¿usted no es Aníbal Ángel? Y le dije, sí señor Yo soy Aníbal Ángel Me dijo, hombre Y cuando vino Y le dije, no, ya hace como cuatro o cinco meses Y dijo, venga, pase un momentico a mi oficina Yo soy Jaime Rincón El director artístico Venga, conversemos Ya conversamos ahí Y entonces, ¿qué? Usted vino Y dije, vine a quedarme Y me dijo, ¿y qué? Hago arreglos Compondo Hago lo que quiera Toco piano, órgano, de todo Y hablamos ahí Y me dijo Me dio una cita Y me dijo, venite el miércoles Que yo voy a hablar con José María Y con todos Y vemos a ver Y al miércoles fui Y me dijo, bueno, entonces Quiero que nos hagas unos arreglitos Ah, listo Y los primeros arreglos que hice Fueron A ver, ¿para quién eran? Bueno Entre los arreglos que hice Hice un arreglo para Que lo estaban recibiendo apenas A este muchacho Rodolfo Aikardi Aikardi Y le hice un arreglo De esa canción Una tercera persona ¿La has oído? Una Eso es un guapango Mexicano Una tercera persona Y ese hombre vendió Cantidades de De ese disco Entonces, claro En Fuentes dijo No, aquí tenemos el hombre Y eso empiezo a hacerle arreglos A todo el mundo A Ricardo Fuentes A todo el mundo Pues allá hice arreglos Para los Yetis Los Juan Nicolás Estela Harold Para todo el mundo Y eso para arriba Yo como arreglista Maestro, pero Yo Uno escucha a los Yetis Todos estos músicos Que usted menciona Ellos eran más como De Go Boy De Ye Ye Era la época Se llamaba ¿Cómo era la época? Bueno, había rock and roll, ¿no? Sí, sí Pero, ¿cómo le decía? La nueva ola La nueva ola Entonces, en esa nueva ola Yo era que hacía los arreglos Para toda esta gente Y eso Eso se vendió Por toneladas Entonces, claro Entonces, a mí ya De todas las Ya me llamaban de Sonoluz Que sí podía hacer arreglos De codiscos Pero yo ya estaba Exclusivo de Fuentes Fuentes me cogió exclusivo Entonces, aparte de que hacía arreglos También grababa piano Que se llamaba piano romántico Al estilo de Aníbal Ángel Entonces, eran boleros Y Anán En música tropical Yo grababa en órgano Entonces, tenía un contrato con ellos Como arreglista Y como organista Pianista Y exclusivo De Fuentes solamente Entonces, a mí me amarraron allá Pero le fue bien Le fue muy bien Muy bien Muy bien Mejor dicho Yo eso Nunca esperaba Que me fuera a ocurrir así Porque eso fue de una Pero entonces Le sirvió Haber estudiado en Estados Unidos Porque allá también Me imagino Uno que aprendió cosas de blues Muchísimo Claro, todo Es que mira Yo era muy famoso En el año 60 Cuando me fui Era muy famoso Aquí estando con los teenagers Aquí en Colombia Con los teenagers El más famoso Era yo Porque era el compositor De moda Ah, ya Entonces Pero yo me sentía Muy mal como músico Ah Y yo decía No sé un carajo Qué pena No, no, no Yo me voy a estudiar Y me fui a estudiar Pero estudiar qué? Y estudiar piano Ah, estudiar música? Música Claro, piano Ah Orquestación No, en Nueva York Ah Orquestación Armonía Yo hice todo O sea, allá me Y aquí trabajé ¿Y con quién maestro? ¿Con quién estudió usted en Nueva York? Tuve varios profesores Porque era en una academia Eh, eh, Manhattan Ah Pero, pero allá estudió ¿Qué? Orquestación Arreglos Armonía Armonía Orquestación Y piano Técnica del piano Pero arreglos para Big Bang Y todo eso Para música americana Para todo lo que fuera Yo aquí fui el de Arreglista de Fausto Fui yo De Carmen Saduque Ah De, de, de De, de, de Todos los Los grandes de la balada aquí O sea, el fuerte suyo Fue la pluma O sea, usted fue Claro Pero también era el fuerte Como pianista Y organista Ah Porque es que Si usted pregunta ¿Quién es Anan? Ahí mismo le dicen Ah, el que toca Porque Imaginen que hice 14 LPs como Anan Ah, el nombre artístico suyo Era Anan Aníbal Ángel Abreviado Era mi Mi seudónimo Ah Y en piano Para no confundir Era Aníbal Ángel Ah O sea, piano romántico Sí Al estilo de Aníbal Ángel También hice como 15 Como solista Desde eso Como solista O sea, música instrumental Instrumental Piano solo Con ritmos Y bajo Eso era todo Y eso se vendió Con decirle pues que Yo tengo una revista La Billboard Algo así No sé cómo se llama Ayer había un señor Ayer había un señor vendiendo Por ahí en la calle En las 70 Un señor que vende música instrumental Que tiene una cosita Y había música suya Pero no sabía que era Sí, piano romántico Al estilo de Aníbal Ángel Y Anán Muy famoso Porque ahí grabé Yo grababa Todos los éxitos de cada año Los grababa en órgano Y entonces ahí tocaba Fruco inclusive Fruco, los corraleros Eran los ritmos que yo tenía ahí En el órgano Eran Fruco, los corraleros Gente de lo mejor Era como los cañonazos de la época Aparte de los cañonazos Porque Fuentes tenía 14 cañonazos Y a la vez tenía A Anán Y yo que vendí mucho Muchos discotesos Me fue muy bien En todas formas Como arreglista Como pianista Y como organista Ah, bueno Bueno, maestro Y usted pues Actualmente está vigente O ya usted ya no Actualmente me jubilé Ah Entonces yo ya Hago mi propia música Ah Y la grabo Y me oigo yo Pero grabo Es música clásica Todo lo hecho Chopin Beethoven Me dediqué a eso Y les hago Tengo las grabaciones Y tengo los discos Y mejor dicho Claro Y a usted no toca Con orquesta Y eso Con orquesta Ni con nada No, no, no Usted está dedicado A casa El último trabajo Que hice Lo hice con Fausto Hace Va a ser cinco años Cinco años Porque salíamos A viajar Para todas partes Yo era el acompañante De Fausto 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 el cantante De baladas El que vive en Maricales Fausto era el El que me El que yo Acompañé Estoy más tan israel Estoy más tan israel Y yo fui el que le hice El arreglo del abuelo Soñando con el abuelo Entonces No, Susana no lo hice yo Pero usted se acuerda Soñando con el abuelo El abuelo, sí Es como una especie De sintetizador Con todos los Los Fierros Con todo eso Lo ponía Y eso sonaba una orquesta Y yo era el que lo acompañaba A él Hasta que le dije Ya no más Ya no quiero trabajar más Hombre Como Yo ya voy a descansar Sí, claro Y eso hace Que estoy haciendo Mis discos De música clásica Que me encanta Chopin Música de Beethoven Y todo Pero y usted ¿Dónde lo hace? ¿Aquí en su casa? Aquí en mi casa ¿Usted tiene piano acústico? Tengo mi piano ¿Piano vertical? Pero no Es Ah, un eléctrico Electrónico Pero eso es ¿De 88 o qué es? De 88 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 Y ahí hace sus producciones Acá en su casa Inclusive Si querés Te puedo mostrar ahorita Te muestro una grabación Para que veas Porque es que Pensar que yo toco Música de esa huasca Porque toca Yo tocaba de todo Sí Y entonces salía a tocar Ah, tuve una época En que ya Yo me dediqué Ya dejé de hacer Arreglos y todo Para las fábricas Y me dediqué A tocar órgano En las fiestas sociales Matrimonios Fiestas de 15 Para cortejer Para fabricato Para el comité De cafeteros O sea, me volví El organista también Más Pues por lo menos Al que más bien Le iba en Colombia Yo no daba abasto ¿Usted vivió de la música? ¿Le fue bien? Y he vivido de la música Y no he tenido que No sé que a usted le fue bien Nada muy bien Supremamente bien ¿Usted hace parte de Asimpro? Y hago parte Y estuve inclusive En el consejo De Asimpro Y fui fundador de Asimpro Fundador también Fundador de Asimpro Y pertenezco también a Saico Porque soy compositor Compositor, claro Sí Bueno, entonces Su vida musical ¿Usted no se queja? ¿Usted le fue bien? No, no, no Mejor dicho Mejor profesión No encontraría yo en mi vida También es así Que hasta envidiado Era de Una vez Le voy a contar Una anécdota Una vez estaba yo Tocando en un matrimonio Estaban tocando ahí Y de pronto Vi que un viejito Se sentó aquí al lado Y ese señor No se inmutaba Y yo toque y toque Y cuando terminé Se paró y me felicitó Y me dijo Vea Yo lo quiero felicitar Porque es que usted tiene Lo primero que me dijo Yo soy médico Estoy jubilado Del seguro social Pero lo único Que le admite Es que usted tiene La única medicina Que yo no tengo Dijo La medicina del alma Sí, sí, sí Yo estaba aquí Es una frase hermosísima Yo estaba aquí Escuchándolo Y yo A pesar de que estoy Muy enfermo Estaba aliviado Completamente Entonces Imagínese Si era Grande la profesión De músico Pero la profesión Como yo la llevo Yo la llevo Nunca pensé Que eso me iba a dar plata Yo creí que iba a ser Lo que mi papá Me decía Cuando yo empecé A estudiar piano No les gustó En mi caso No Me dijeron Me dijeron Que iba a estudiar Para merendero Para tocar a borrachos Eso es tocar a borrachos En los cafés Y en esa época En los años 50 Eso era el músico Un merendero Botero Me imagino que Los pintores Era igual El arte en Colombia No valía un peso Así es Así es Nadie sabía Para qué se pide Así es Bueno maestro Los tiempos cambian Estamos viendo Otra generación Otros estilos Ahora hay música Bueno que llaman Electrónica Reggaetón Hip hop Bueno toda esta música Anglosajona Usted que cree Para donde va la música Porque estos cambios Usted Que le diría a usted A un músico De esta generación Mira Yo veo Entre lo poco que oigo Porque todo eso De reggaetón Y eso Pues Hasta el reggaetón Me lo aguanto Pero lo que Veo esa música Ahora de frases Obscenas Y de cosas Me parece que eso Es ritmo Con porquería Así lo catalogo yo Un ritmo Con porquería Hay decadencia entonces Y yo veo que eso Musicalmente Es decadencia Porque Ahí no aprendes A tocar una guitarra Ni ahí aprendes A hacer una bonita letra Ni ahí aprendes A hacer una Una bonita melodía Entonces Yo no sé En que ir a parar Eso Pero creo que El mundo Como va Volverá a sus principios Creo yo Pues porque Eso llega a un punto En que satura Los oídos Y a la gente Toda esta porquería Que se oye ahora Eso no es música Es un montón De vulgaridades Con ritmo Pues toman loops Y hacen ahí Sus pistas Y se montan A rapear Pero no hay riqueza Por ejemplo Armónica Usted estudió piano Usted estudió piano clásico Pero también de jazz De jazz Y aprendí a orquestar música De toda clase O sea Aprendí orquestación Y la orquestación Lo primero cuando yo Empecé a estudiar Orquestación El profesor me dijo Vea Orquestar Es Organizar Es decorar Esa palabra Me la dijo Y eso Como que eso Organizar Decorar Y le voy a poner Un ejemplo Usted llega A un apartamentico O un apartamento Que no tiene nada Vacío Y un señor Le dice Decórame este apartamento Y decoración No es llenarlo De cuadritos Y de mesas Y de porquería No Es Ponerle Cada cosita Donde debe De ir Para que se vea Bonito Y dijo Lo mismo es la música Usted coge una melodía Y la decora Entonces yo creo que son frases Muy fáciles Para una persona entender Que es orquestación Y es Hacer de una melodía Un 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 conjunto De cosas Bonitas Para que le agrade Esa melodía Porque una melodía Pelada No dice nada Y la armonía pelada Tampoco dice nada Tienen que juntarse En las dos Sí Bueno y usted hizo De pronto arreglos Para otras orquestas O para otros artistas Aparte de los teenagers Y aparte de todo De Faust Y de todo eso Alcanzó a hacer Arreglos Para otros formatos Espérate a ver Sí 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 Te hice Me acuerdo Para un cantante Que ya murió Un disco Que se llamaba Caña Brava Cuando eso todavía No estaba aquí Fuerte El ¿Cómo se llama? La salsa De huaracha Y de mambo Sí Huaracha y salsa Lo que se llama salsa Ahora Fui de los primeros Que grabó salsa Con este Con este cantante costeño No me acuerdo Benny El More Ah Johnny More Johnny More Ah El negro El moreno Sí Que murió hace poco Hace como Cuatro o cinco años Bueno El primer disco Prácticamente Es salsa Que se hizo aquí Lo hice El joy El arreglista De Caña Brava Ese El long plane ese Sí Se llama Caña Brava A esto y usted Donde aprendió A hacer tumbados O sea Montunos Guajeros Yo creo que Yo aprendí Pues como te dije Cuando empecé Con mis canciones Que la pose Montucumbe Era oyendo La música Cubana De aquella época O sea Que O sea Que en esta Usted escuchaba Aquí en Anoro Morales A Peruchina Sí Me acuerdo De la sonora Matancera Que ahí Con Lino Frías Haciendo los 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 solos Y todo Todo eso Se me fue O sea Usted Transcribía O sea Usted Escuchaba Y transcribía Los tumbados ¿Estoy jubilado? Subió Belisario Betancur A la presidencia 82 Salió una ley Que dijo Que todo Trabajador Independiente Podía cotizar Para el seguro social Y ahí mismo Yo creo que Fui el primero Pese a cotizar Ahora estoy jubilado Ah Ya tiene subvención Pero hoy Es que el músico Ha sido muy desorganizado Muy Sin los músicos Han ganado Muchísima plata Y la mayoría Y la mayoría Mueren sin 5 Pero es porque La votaron Pero no porque Les haya ido mal Yo creo que Ningún músico Se podría quejar Porque en Colombia Hubo una época En que la música Daba tanto Que daba más Que cualquier profesión Pero creyeron Que eso iba a ser Perturable Y que Eterno Y eso no es así Bueno maestro Pues no sé Este va para un canal De video De youtube Para que la gente Lo conozca Usted pues a usted Lo conocen Pero gracias Por haber socializado Toda su obra musical Usted que le diría A un músico De esta generación Pues finalmente Para cerrar Pues hombre Yo lo que le digo A los músicos Es que si es El músico Es de corazón Como yo No le importa Si va a ganar plata Si va a pasar hambre Por ejemplo Los hijos míos Son todos músicos Pero que Pero no les faltó El corazón Ellos tocan Pero no No interpretan Que diferencia Hay entre eso La diferencia Entre el que toca Un instrumento Y el que interpreta Un instrumento Es un abismo Es como De aquí al cielo Porque Interpretar Es lo único Que no le pueden enseñar A una persona Usted coge Un libro de música Y ahí están Todos los matices Donde debe De ser piano Suave Más fuerte Fortísimo Lo que sea Pero no le pueden decir A usted Cómo hacer Llegar eso A la gente Pero eso va en cada músico ¿Verdad? Eso va en cada uno Cada uno Entonces Por eso digo Yo cuando me siento A tocar Así sea Música Huasca Que no me gusta La interpreto Porque sé que me está Me está pagando Un señor Para oírme Con todo el alma Que me dice Usted es un berraco Usted se refiere A ser expresivo Es que Interpretar Es llegar A la gente O sea Podemos poner aquí Cinco personas A interpretar La misma canción Y vos le decís Pero como la tocó Fumano Este quiere decir Que la interpreta Mucho mejor Que le llegue Al alma Al público No es el que más velocidad Tenga en las notas No, no Ese Lo que sale del alma Es Entonces es como el poeta Cuando Cuando Oso hizo una frase En un poeta Y en otro Aquel la dijo mejor La hizo sentir mejor Lo mismo en la música La música Interpretar Es una cosa Pero Y tocar Es otra Que bueno Entre la interpretación Y la Y tocar Hay mucha diferencia A uno le pueden enseñar La técnica De un De un De Hanon De Cherny De todo De lo que sea Pero Nunca le pueden enseñar Hombre Como vamos a hacer Para Para que esta canción Le llegue al público Bueno maestro Voy a tomarme Una Una Tomita con usted Aquí Para tener un recuerdo Bueno Estamos en la Bella ciudad De Medellín Un Un gran Compositor Arreglista Director de orquesta Teclista Pianista Maestro Mil gracias Por su Colaboración Con mucho gusto Ojalá usted Tenga más Años de vida Y gracias por haber Compartido con nosotros Todas sus experiencias Musicales Y bueno pues nada Decirle a los amigos Que nos ven Que hay legado musical Desde los Teenagers O sea la música De Fausto Y todos sus arreglos Y Y que estamos Recordando Al amigo Gustavo Quintero Para mi Al que me dio Muy duro La muerte Pero porque Que casualidad Como Ocho o diez días Antes Nos habían venido A hacer una Una Entrevista De Bogotá Vinieron hasta aquí Me recogieron Fuimos por Gustavo Entonces como Gustavo Molestaba mucho Cuando salió del apartamento Me abrazó Papá Mi papá Y le dije No fregués Deja de hacer payasada No, no Y puso a llorar Entonces yo Deja de hacer payaso Hombre Entonces Nos llevaban En una busetica Para hacernos la entrevista En lo que hoy es Codiscos Codiscos Y nos llevaron allá Entonces Pero el tipo Que manejaba la busetica No sabía Yo le dije Vea Coja toda la autopista Y subimos después Para Como si fuéramos Para Campos de Paz Y por ahí De hecho Dejemos al loco Ay no, no, no En serio Hombre Pero eso Después Y a los ocho O diez días Murió Gustavo Y eso me dio muy duro Porque yo creí Que él era Que estaba payaseando Yo no sabía Yo no sabía Que él estaba entero Estaba Ah Sí Después me trajeron Aquí me dejaron Y se puso a llorar Yo le dije Pero dejá de ser payaso No creer Ya se sentía Estaba enfermo Que no, no Como que dije No lo voy a volver a ver Sí Yo alterné con él Yo toco con los ocho De Colombia Alternamos con él Por allá En un pueblo Ahí en Boyacá Algo así Y hasta me tomé fotos Y un tipo Una persona muy querida Muy Muy loco Pero loco Era un loco Artísticamente Y hermánica Le salían Normalmente A él Y entonces Esa anécdota Te cuento Con la muerte De Gustavo Sí Duele Pero bueno Dejó un gran legado Que Dios lo tenga En su gloria Muy bien Bueno maestro Mil gracias Tanto a usted Con usted Aquí en su casa Tal vez No sé Si alcanzamos Ahí a ver Una tocadita De un pianito Mucho bueno Yo te muestro Tengo un gran legado Tengo un gran legado